Novena en honor de Nuestra Señora de Lourdes, año 2019 María, nuestra madre y ejemplo A menudo enseñamos a nuestros hijos sobre todas las cosas que deben y no deben hacer. Les instruimos sobre los mandamientos y les enseñamos a examinar sus conciencias a través de sus mandamientos. Y esto es muy bueno para los niños que necesitan aprender de la diferencia entre el bien y el mal. Pero la mayoría de nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Y todavía nos encontramos cayendo en el pecado y luchando por hacer lo bueno. El problema no es tanto que nos matemos unos a otros. El problema es que queremos matarnos unos a otros. Nuestro Señor nos pide que no solo sigamos una lista de cosas que se deben y no hacer, sino que realmente cambiemos nuestros corazones. Entonces, que crezcamos en la virtud y nos transformemos a través de su gracia en santos, que es para lo que Dios nos ha creado. No tenemos un mejor modelo a seguir que ella, llena de gracia, buen ejemplo de toda virtud. Y así para esta novena veremos a Nuestra Señora, quien se reveló como la Inmaculada Concepción a Santa Bernadita, como una guía y modelo para crecer en la vida moral a través de la lista de sus diez principales virtudes enumeradas por San Luis de Montfort. Al llegar a una mayor comprensión de las virtudes de María y cómo se obtienen, esperamos crecer en nuestra invitación de ella, no simplemente tratando de adherirnos a una lista de comportamientos externos, sino que cambiando nuestros corazones, sacando el desorden de nuestras vidas, perfeccionando y elevando por su gracia nuestra naturaleza, para que podamos compartir la vida eterna con Dios.